Más de 12.000 turanos presentan enfermedades crónicas, de las cuales 1.200 son atendidos en hemodiálisis. La nefróloga del Hospital Cayetano Heredia, doctora Miriam Fiesta, indicó que de esta elevada cantidad, la mitad de los pacientes no saben que padecen de enfermedad y el 30%, es decir, más de 3.600 son mujeres. La insuficiencia renal impura se presenta por la presencia de enfermedades recurrentes como la diabetes e hipertensión arterial, siendo el 40% pacientes diabéticos y el 30% hipertensos que se dializan. Los niños, adultos, ancianos que igualmente se enferman y necesitan terapia. Estos pacientes que dializan, estamos hablando de la región de 1.200 en promedio, por cada uno de ellos nosotros tenemos 10 pacientes que tienen enfermedad renal y el 50% de estos pacientes desconocen en realidad que la tienen. Por ende, ni siquiera la previenen, ni siquiera la tratan y mucho menos se atiende. La especialista dijo que los factores condicionantes para padecer estas enfermedades renales son la poca ingesta de líquidos saludables, exceso de sal, entre otros. Por ello, recomendó lo siguiente. Hemos progresado mucho con el obtener agua de Tumui. Ha disminuido un poco la dureza de nuestra agua, pero todavía está por encima de lo normal. La cantidad de líquidos que debemos ingerir son líquidos naturales. No envasados, no embotellados, no jucos artificiales, no bebidas energizantes, porque eso condiciona lesión renal. Debemos mantenernos hidratados, adecuada protección del sol para evitar la deshidratación por el frutor. Debemos consumir solamente carnes rojas una vez a la semana, no más, y tratar de que la forma de preservarla no sea el salado. El pescado es muy bueno, pero debe ser fresco, no salado, porque eso también condiciona. Caballo muy delicado, ceviche sí, pero de caballo fresco. Todo lo más fresco posible, con la menor cantidad de preservantes y de adecuadamente hidratados. El Hospital José Cayetano Heredia viene realizando campañas consultivas donde se realizan realizajes de hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades renales crónicas de forma gratuita.